Bienvenidos de vuelta al Dominical. El 3 de junio último, 10 pandilleros atacaron dos buses interprovinciales en la carretera. Los libertadores en Guari dejando heridos a algunos pasajeros. Mientras que en mayo un niño de apenas 12 años terminó baleado en medio de una gresca protagonizada por estos delincuentes juveniles. Cuando la calle se convierte en tierra de nadie, esto es lo que pasa. Conozca el accionar de los peligrosos pandilleros. Se agarran a tirarse piedras. Andan también con pistolas. Lamentablemente nadie hace nada. Hay 10, 20, 30 pandilleros que hacen la vida imposible a todo el mundo. Imagínense, hay un grifo que reviente el grifo. Todo lo que podría ocasionar. Los transeúntes, criaturas, niños. Nadie sabe con exactitud hace cuánto tiempo aparecieron. Solo recuerdan que un día la tranquilidad de esta zona en Los Olivos se quebró a punto de gritos, piedras y bates de béisbol. Se había instalado el caos a manos de una horda de jóvenes y menores de edad sedientos de violencia callejera. Furia salvaje que hoy se ha extendido hacia los escolares quienes libran una batalla encarnizada de pandillaje. Esta es la avenida Guandoy en Los Olivos. Van a dar las 7 de la noche cuando aparecen los primeros escolares que salen de sus escuelas. Y mientras algunos de ellos están camino a sus viviendas, otros aguardan la hora indicada para tomar por asalto la calle y convertirse en protagonista o espectador de estos actos vandálicos. Esta es la zona donde se concentra un grupo de pandilleros escolares y es aquí donde ellos se abastecen de piedras como esta para cometer sus actos vandálicos. No es una exageración afirmar que todos los días se suceden estos enfrentamientos. Durante 4 días la unidad de investigación de Panamericana Televisión grabó estas escenas y días después en la situación pintó peor. De piedras se pasó a cuchillos. Justo yo estaba cerrando la puerta y una piedra perdida tamaño de un puño me cayó en la canilla y me reventó. ¿Qué piensan de sus autoridades? No hacen nada. Debería haber casetas para poder controlar este tipo de pandillerismo que hay. Durante la confrontación saltan a la vista los mayores de edad, quienes serían los encargados de dirigir estos bandos. Yo soy los balfoteros los que tengo que hacer y lo que digo ahora, no me interesa su vida a ellos. ¿Cuál es el motivo del enfrentamiento? No, primero, no, un chico vino primero y me dijo, tú eres tirapiedra, ¿no? Y yo le digo, no. Las cabecillas están colocados en la línea de ataque. Increíblemente, junto a ellos, también aparecen estos pequeños, quienes no se amilanan cuando les llega a tomar parte en esta locura pandillera. Y mientras los del extremo superior son hinchas de la Alianza Lima, los de la parte baja pertenecerían a las filas de su clásico rival, Universitario de Deportes. Deportes. ¿Por qué se me chanta? Son las 6 y 30 de la tarde. Vehículos del serenazgo del municipio de Los Olivos circulan por este cruce. Aquí la policía también realiza su patrullaje, pero su paso es solo un saludo a la bandera. Apenas se retiran sobre esta zona, cae una lluvia de piedras. Son las 7 de la noche, el tráfico vehicular se detiene y los pocos autos o camiones que logran pasar lo hacen raudamente. Sin embargo, poco les importa a estos pandilleros quienes los esquivan de un lado a otro. Vienen acá a cojar piedras, uno tiene que sacar temprano el negocio. Hay mucho descuido de parte de la seguridad ciudadana. De esa esquina de la avenida se agarran niños de 13 años, 9 años, se agarran a tirarse piedras. Nótense la facilidad con que escapan de las piedras. Mire este caso, en que la rápida reacción de este muchacho impide que quede seriamente herido. Pero, ¿qué hubiera pasado si sus reflejos le hubiesen fallado? Otros, sin embargo, no tienen la misma suerte y son presas del dolor. Ellos están obligados a abandonar el campo de batalla o de lo contrario terminarían más afectados. El contraataque de uno de los bandos es una fiel demostración de cómo estos menores se apoderan de esta zona sin que nadie lo impida. Solo se dispersan con el sonido de la sirena o cuando divisan la llegada de un patrullero. Hora cero para los pandilleros, pues un grupo de agentes de inteligencia, la comisaría de PRO, nos intervino cuando habían tomado nuevamente estas calles. Y entre las mochilas y el hallazgo de armas fuso cortantes, algunos tenían puestos incluso sus uniformes escolares. Sí, a mí te estoy pasando más, pues. ¿Cuál es? ¿Es un enfrentamiento por equipos de fútbol? No sé nada. ¿Pero y el cuchillo? Eso le he tirado ya, pues. A ver, a ver, a ver. ¿Puede enseñarle el cuchillo? ¿Este cuchillo es tuyo? Sí, ya. A la fuerte, a la fuerte, ¿es tuyo? Sí, sí. ¿A la fuerte, es tuyo? Sí, sí. ¿Y qué hacía con ese cuchillo? Lo he botado yo. ¿Y por qué? Lo he botado porque ya, pues. Yo he pasado más también, pues. Me he encontrado tirando piedra. Cuando me encuentres ahí, dígame. A mí me he encontrado frente de una tienda. ¿Cuál es el motivo del enfrentamiento? No sé. Debe ser por las barras, debe ser. ¿Los que están por el lado del grifo, de qué club son? Ellos son de Alianza, creo. ¿Y el lado del frente? No sabría decirlo. ¿Y la U? No sabría decirlo. Yo estaba ahí, sentado en la esquina y me han querido agarrar a los del frente. Ninguno de los intervenidos, entre los que se encontraban jóvenes y menores de edad, reconocieron haber participado en estas broncas callejeras. Las acciones de violencia que desatan los pandilleros se han convertido en uno de los primeros peldaños de quienes terminan dedicándose a la delincuencia. A ellos, poco les importan los daños materiales que pueden originar con su violento paso. Rotura de vidrios de ventanas y autos. Era aquí, pan de cada día. ¿Y aquí? La rotura de las lunas. La luna, de las camionetas, de los vehículos, de los elementos publicitarios. Es decir, daños a montones, ¿no? Bueno, nosotros podemos detener a estos jóvenes por pandillaje pernicioso. Cuando hay lesionados, daños materiales. Sería un error minimizar estas acciones que solo conllevan a un mayor descontrol, perjudicando a los vecinos de esta zona que solo quieren un poco de tranquilidad. Y mientras los padres de familia de estos chicos no acepten o ignoren qué es lo que hacen sus hijos y con quienes se reúnen, continuará el desorden y el riesgo de atentar contra la vida de cualquier inocente y contra sus propias vidas. La policía de Pro se comprometió a tomar medidas inmediatas para frenar esta ola de violencia. Pero, ¿quién controla, mientras tanto, la furia interna de estos muchachos? La policía de Pro se comprometió a tomar medidas inmediatas para frenar esta ola de violencia. Pues bien, hay quienes creen que estos muchachitos deberían estar haciendo servicio militar. Otros, sin embargo, creen que deberían ser castigados como peligrosos delincuentes. Lo cierto es que estos escolares, estos menores de edad necesitan atención de sus padres, de sus familiares, de las autoridades, porque están así, muy cerquita de cometer delitos que los marcarán toda su vida.